Música Y nosotros nos fuimos arreglando con lo que teníamos acá Y fuimos armando, clavando troncos El primer día fue clavar troncos en el piso Y el segundo día fue poner chapas Poner plásticos para que no se vaya el agua Y después compramos un plástico de 15 metros de largo por 4 de ancho Que hace tipo bolsa y eso es lo que contiene el agua Música Surgió lo que yo le dije a mi mamá que mami mirá Quiero volver a entrenar porque estoy perdiendo, me estoy volviendo rígido Estoy perdiendo movilidad del cuerpo Estoy perdiendo la flexibilidad del hombro, de la cadera, la rotación No es lo mismo hacer físico afuera que estando en el agua En el agua tenés otro tacto Es una sensibilidad, es como escribir Es como que estás escribiendo todo el día Y vas desarrollando una mejor letra Música